La venta de alimentos como pescado, queso, tubérculos y fresquería es la principal fuente de ingreso para muchas familias del puerto petrolero, entre ellos los emprendedores del sector Bajo Pipatón, quienes recientemente fueron beneficiados con la entrega de implementos para ejercer su actividad económica. Se les va a entregar un fortalecimiento a ellos para que sigan con su unidad productiva, se les va a entregar neveras, congeladores, vitrinas, en fin, de acuerdo a la necesidad de cada uno, ¿cuál es la idea? No abandonarlas a ellas mientras están en la construcción del mercado pesquero, entonces que ellas continúen desde su casa o desde su negocio, continúen con su negocio, ya que ellas viven del diario y viven de esto, entonces la idea es no abandonarlas sino por el contrario apoyarlas. 31 personas fueron beneficiadas con la entrega de neveras, lavadoras, congeladores, licuadoras y otros artículos para fortalecer sus unidades productivas. Soy vendedora de pescado, es vendedora de pescado, gracias a la alcaldía y a la institución Consolidar, pues gracias a la institución me capacitaron y mi proyecto es una cafetería, lo voy a montar en el barrio donde vivo, en la casa. En los próximos días se continuará realizando entregas a los emprendedores hasta completar las 109 programadas por la administración distrital.